El origen del circuito basque ultratrail se remonta hace unos cuantos años, somos un grupo de gente que llevamos muchos años viviendo y disfrutando y algunos trabajando con la montaña o a través de la montaña y entonces pues hablando y comentando ideas y un poco uniendo la montaña con la modalidad que ahora está más de moda en ella que son las carreras de montaña pues empezamos a plantear la posibilidad de hacer primero lo que podía ser una carrera y bueno pues conociendo la marcha de las cuatro catedrales de Sebe Peña fuimos desarrollando esa idea inicial de una carrera y al final se acabó convirtiendo en cuatro en un año emulando lo que lo que hizo Sebe Peña en 1953. Bueno pues Sebe Peña fue un montañero ahora ya con la perspectiva del tiempo legendario en su época, toda una institución nacido en Tolosa que planteó en su época, estamos hablando de los años 40, años 50, una serie de actividades y unos planteamientos en montaña de senderismo y de montañismo pues que eran impensables en esa época y el que más ha trascendido al cabo de los años fue la marcha de las cuatro catedrales que es o fue una marcha non-stop que unió las cuatro capitales de Goalde entonces nosotros lo que planteamos es esa misma idea de unir las cuatro capitales adaptándola a los tiempos que corren a las carreras de montaña y planteándolas en un circuito de cuatro carreras a lo largo de todo un año. Así nació y así se ha convertido en el circuito básquetbol de tres series. T Holiday Bueno, bueno, nuestro segundo��our dan la dos mila metro, de nivel positivo, la Szava Landgup delany en el circuito en el circuito suии, mila para el circuito, mila euro gracias, mila euro gracias miglaertando un impacto entre la tres y mila euro gracias le waves y su Es muy bonito, yo que hago ultras y siempre he tenido que hacerlas por fuera, pues por la zona de Huesca, Pirineos, pues cuando surgió esta opción me encantó, porque recorrer Euskadi de esta manera, pues me parece que no puede haber mejor manera, para un corredor y de montaña, perfecta. ¡Vamos! Bueno, el lengua Bilbo gazteis esan zan, en un da mar kilómetro, ya 6 mila metro de nivel positivo, ya batez en el que no se ha ido, hasta el que no se ha ido, 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 y se ha ido, 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 y se ha ido, se ha ido. de. Esto es un często que realmente y con... y bueno, a punto único que el carro en sí suena, en el gusto. Está claro que sin físico no haces nada, pero solo con físico tampoco. Es decir, llega un momento en que funciona la cabeza porque si no te funciona la cabeza acabas retirándote. Al final aquí no somos casi ninguno profesionales, de los que estamos aquí ninguno. Profesionales en el trail running hay dos, tres, no hay más. Y compaginamos el trabajo con el entrenamiento. Y preparar una carrera de 110 kilómetros requiere mucho sacrificio, de muchas semanas. Y claro, y vienes aquí y puedes salir bien o puedes salir mal, porque son 110 kilómetros, te puede caer mal al estómago o algo, puedes caerte, contras a mil cosas. Entonces lo más gratificante es que compense todo el trabajo que conlleva antes a lo que es en sí la carrera. La primera carrera en febrero, si tendríamos que, o tendría que definirla de alguna forma, sería, o con una palabra, serían nervios. Porque era la primera, éramos unos novatos en la organización integral de una carrera y además de un ultratrail de esas características. Y además se realizaba en unas fechas en las que nunca se había organizado un ultratrail en Euskal Herria, en pleno invierno. Marcajeta alde, digo, son dozeon, habituaremento hago son do, golondres hago son do, es que ni me entxerdezte, desde que niñigo gara solidian, pero ni las terretas agon de euské. Ni euské peti saiena lehlena izeteada, lehlena agon doazteada, nere ikus puntuotin entxerde. Hacer un adorno tendrían en ese sentido, entonces, a ver si no pasa nada, y no me desiono y todo badi, la idea es estar de las cosas. Ultratrailea es da egin dik masa fenobeno bat den, agian orain dik ez da bihurtu, eta ez da bihurtuko, baina ia da, gero eta jende gero, pratikatzen duena, eta nik gutxien eskorrik alari moduan, nik usten duela, distantzia luzak, badaukala beste modelitate edo beste kirol batzuekin diferentzia bat, ez? Eta da, bidai antzeko bat dela, ez? Abentura handi bat, baina bidai txiki bat, ain bat ordu, kasu bat zuetan gau bat, bi gau, eta esperientzia horretan, biziekite dituzu gora bera handiak, momentu positiboak, momentu negatiboak, eta azkenean horrek edo engantzatzen du, ez? Nik beti kontatzen dut, esagutzen ez duten entzat, helmuga seharkatzeko momentu hori, kristorako dela, ez? Azkenean esfortunen oso oso eroen naim bat ordu, borrokatzen egoen oz tean, momentu hona pasatzen, baina borrokatzen azken finean, nolabait pentsatzen duzu, zer gaitik ez dut, bera horretin guzti dut, engantzatzen duela, ez eta logiko ki, baina ba, hiendu guztian zako, va, bueno, va, 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 es de Enes, va muy bueno. Hoy, hoy, kilómetro de gorro, que yo, bueno, me voy a hacer una riqueza de gorro, ya en una riqueza de gorro. Conozco todo el recorrido, porque lo he hecho con el hijo, en tres etapas. El punto clave es Beriaen, que tienes que hacer en cinco kilómetros un desnivel de mil metros. Pero bueno, por lo demás, es un trazado muy bonito, muy variado, y la verdad que es una emoción el poder salir y llegar mejor, claro. . 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 de esta primera edición del circuito, me quedaría con las personas. He tenido la suerte de estar bien y sobre todo de tener la gran ayuda de mi acompañante, que en tanto psíquicamente me ha ayudado muchísimo y luego pues el acompañamiento, la compañía partida del Izarraga, pues eso no tiene precio, eso ha sido para mi muy valioso y le debo gran parte del éxito del día de hoy. Agianez da hain esaguna izaten, baina erabat funtsezkoa da euren egin beharra, o sea, eurek barrik esinezkoa izango litzateke horrelako proiektua aurrera matea, ez bak harrik dinot, edo zein herri lasterketetan, ba herriko jendeak parte atzen du, bolondrezak han egoten dira, ba gaus esberdiak egiteko, eta horrelako proiektu batean, circuito handi batean, laulas terketa, eta, ba, es que, ezinbestekoa da euren laguntzi zatea. El recorrido me ha encantado, me ha parecido fantástico la parte de Urbasa, y en general, pues hemos tenido suerte, va ha llovido un poquiteo, pero yo creo que no nos hemos ni llegado a mojar, y una temperatura estupenda para correr. Pues nada, ha sido una prueba dura, que hemos pasado momentos muy duros de esto, pero bueno, ha conseguido estar ahí a la altura, ha conseguido dominar esos malos momentos, que hemos hecho una pequeña parada y así tal, pero bueno, ha merecido la recompensa. Son muchas horas y pasan muchas cosas, muchas de las tengo ya olvidadas, pero muy contento, la verdad, muy fatisfecho, la verdad que no es fácil, porque ha habido muchos momentos de pensar de abandonar, de pensar que hago aquí, de pensar que esto no es lo mío, y es así, no es lo mío, pero la verdad que ha estado muy bien, una experiencia vital, muy gratificante, la verdad que estoy muy contento. La inmensa mayoría de los que toman parte en las grandes ultra trails, ya te digo, aparte de los que van un poco en cabeza del pelotón, más que tomárselo como una carrera, se lo toman como un reto personal, como un desafío personal, y yo creo que en el circuito basque ultra trail, eso se ha visto acentuado porque al final el objetivo no era o ganar una carrera o terminar una carrera, sino terminar cuatro carreras en un solo año. ¡Espero zen proba bat! Basque ultra trail series zikloan bertan, Euskal Herriko Txapelke eta izango den horrekin, pizgarri berezia daukana, eta ariago jakinda, abuztu bete-betean gaudela, eta iruñatik donostiara, barru aldetik kostaldera bide egiteko, badu bere puntu berezia, hortaz, bueno, iru harrena ona izango da, aurreko entanqueran, seguro. La verdad es que me hace mucha ilusión salir desde casa, es un motivo más para venir aquí, que la verdad es que cada vez vengo menos por circunstancias de la vida, el hecho de poder venir a hacer algo que me gusta, la verdad es que es emocionante, y bueno, estoy nerviosa, no sé si más nerviosa por correr en casa o no, como siempre, pero la verdad es que estoy de los nervios. Farrotik equipusko era pasasinen corrikalariak, udan zan, principio seguraldi obea espero genuen, baina kuriosamente, izan zen, alde, izan zen, eguraldi txarra, edo gutxenez bigarren zatia eguraldi txarra gaz, egin genuen el asterketa, eta bueno, ire berreko pasoa daidaz goratzen dut nik, lekun berrin guruan, ya zizala eguraldia, bueno, pizkat kaskartzen, eta bueno, gipuskoak osatian, oso lokaztuta, eta bueno, nikustu taldo horretatik, korrikalariek ere, espero zuten eguraldia, ba, eukizutela. NARU principalmente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una organización tremendo, corremos poca gente para la pedazo de organización que hay. Esto es una organización de una carrera de muchísima gente. Para ser la primera edición está muy bien organizada. Cuidan al corredor una barbaridad y la verdad es que tienen pocos errores. Los recorridos me han gustado mucho, no conocía apenas. Y me gustó mucho la Bilbao-Vitoria, la última parte. La de Vitoria-Pamplona me encantó y esta, bueno, o sea que la última tiene que ser espectacular. ¡Espectacular! La de Vitoria-Pamplona La de Vitoria-Pamplona me encantó. Con mucho cuidado y por lo demás es bastante horrible, bastante poco técnico, dijéramos. La de Vitoria-Pamplona me encantó. La de Vitoria-Pamplona me encantó. La de Vitoia-Pamplona, de그� surtransportal, de la Universitat de Vitoria足uSet. Bueno, la primera parte en la Universitat de Vitoria, en la Universitat de Vitoria. Haaan a la Unión en la Universitat de Vitoria. Esto es un tres euros, un premio en la Universitat deunku Baingät, pero es muy v dau boundar. ¡Suscríbete! 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 La ultra... Urte berdina lehen berdo dituzunak, lau sasoides berdinetan. Urte guztian, deon bertzea forman, otzaile tigan urrira, eta gogorraetia forman egotea. Batiz bat urrian, zer den Agostuko porra eta ondoren forman egotea pixka zaila izatea. Eta baina, bueno, proiecto polita da, eta haber urrengo urtetako a jende bello animatzean. Eta nire usteet lehenengo edizioa izateko gausa gundo atera idela, eta nire usteet agarrakazta edo aurrerako behirada bat eguiko. La verdad es que es muy positivo, no? Porque cuando salio del circuito me hacía mucha ilusión acabar las cuatro etapas. No me planteaba ninguna otra cosa más, ni posiciones, ni... Lo que quería era completar el circuito, no? Y bueno, pues hoy hemos puesto punto y final. Y la verdad es que contenta, contenta con los resultados. Exactamente, esto ha sido un sueño hecho realidad, que ha ido transcurriendo conforme iban avanzando las carreras. En la tercera carrera, pues yo creo que de rebote conseguí obtener una gran ventaja, porque los que iban delante mío y los que iban cerca mío, pues no tuvieron suerte y tuvieron problemas en alguna de las carreras. Y aquí en este circuito, si en una carrera te sales de la carrera ya no tienes nada que hacer. De Carlos destacaría sobre todo la inteligencia con la que ha corrido el circuito, porque no era uno de los favoritos, no era uno de los favoritos. Para él estas distancias han sido un descubrimiento, él no había hecho carreras tan largas, y ha sido el que mejor ha sabido leer el desarrollo del circuito. Y Silvia sí que partía como favorita, indiscutible, y lo ha demostrado. Dominó las tres primeras carreras, claramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!